Hay expectativa en el país por el paro nacional convocado desde la noche de este domingo por el Gremio de Transportadores debido al alza de más de 1.900 pesos en el ACPM. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, a la altura de Dagotá, camioneros han decidido realizar el bloqueo con el fin de hacer el llamado al Gobierno Nacional para que regule el precio del ACPM, ya que afirman les afecta de manera significativa. Ellos aseguran que garantizan el corredor humanitario. El cierre se está haciendo de manera intermitente, pues se dio a conocer que cada hora están dando paso a los vehículos. Durante tres días los bloqueos serán intermitentes y no se llega a acuerdos con el Gobierno Nacional, asegura el Gremio de Transportadores, los cierres serán totales. Esto no tan solo es porque aumentó el combustible, porque a través de, porque todos los aranceles y todo lo que se mueve, todo es por la carretera nacional, entonces los fletes se van a incrementar y a dónde va a parar la canasta familiar. A nosotros los, la gente de, llamémoslo así, de bajos recursos, más humildes, todo se nos ajusta. El salario mínimo no nos va a alcanzar para tanto la canasta familiar, aparte repuestos, todo el consumo, el agro, todo, todo, la materia prima, lo que se necesita para fumigar los cultivos, todo se va a incrementar y no se va a dar, no se, no, no, no va a alcanzar. Debido a este paro nacional, este es el panorama en el Terminal de Transportes de Bucaramanga, los viajeros están a la espera de la venta de etiquetes y de que puedan salir a sus lugares de destino. Se conoce que por el momento el transporte intermunicipal está en cese de actividades. Mientras tanto, en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja se logran observar filas en la estación de servicio Gran Estación, debido a que hay temor en la comunidad de que exista un posible desabastecimiento de combustible por el paro nacional, que por el momento es indefinido. En el departamento de Santander se conoce de por lo menos cinco bloqueos, los cuales son Pamplona, Bucaramanga, a la altura de la laguna, en la vía hacia el Socorro, hay cierre en la vía a San Gil, hay cierre en Girón, Lebrija y hay cierre Bucaramanga, Río Negro.